...de Bobs, informalmente entre nosotros, aquí estamos ahora mismo presentes, Alejandro, preséntate un poquito. Hola, soy Alejandro, represento a las islas del Caribe, no mentira, en realidad es una isla Venezuela, pero siento que esa presentación es muy mis universos, bueno, soy más de la parte de administración de sistemas y escribanme al Twitter y me preguntan cosas, que yo, yo soy como Raikkonen, no soy fan de las relaciones públicas. Eres calladito, entonces, bueno, también tenemos a Oscar. Buenas. Hola, buenas, saluda. Yo soy Oscar, soy administrador de sistemas varios y nada, me podéis agregar también al Twitter, si queréis, o mandarme cosas, o por Google Plus, o por Facebook, vamos, yo creo que estoy en todas las redes que existen. Muy bien, y yo por último soy Jorge, también estoy en la parte de Madrid de Bobs, estoy por Twitter, también me podéis encontrar por distintas fuentes y redes sociales. Y bueno, esperamos que por aquí, no sé si alguien está repitiendo de repente el sonido. Hola, ¿hay alguien más por ahí? No. Vale. Bueno, pues entonces ya estamos aquí los tres presentes, hay algún que otro espectador. Hemos comenzado con más de media hora de retraso por intentar preparar un poco el programa de hoy y que a partir de ahora sean un poquito más preparadas las charlas y menos improvisadas y que lleven un poco de orden. Entonces, comenzaremos inicialmente por lo ocurrido esta semana pasada, un poco en lo que es la lista de Madrid de Bobs, comentando algunos de los temas más candentes que hay, sin meternos demasiado a política interna, sino simplemente por los temas que os parezcan más interesantes. Entonces, si alguien quiere pedir la vez, que levante la mano o que diga ya voy y si queréis, pues comienzo yo escogiendo algún tema para daros pie luego a vosotros. Vale, vale. Bien, pues del grupo a mí me ha llamado bastante la atención el tema de las normas del grupo, de acuerdo, que era algo que se estaba demandando últimamente relativo pues a que ahora mismo estamos, están surgiendo muchas iniciativas y en la lista pues siempre se cuela algún que otro temilla que bueno, al final se discute si es apropiado o no es apropiado. Entonces, gracias a Luis y Alejandro se han portado desarrollando una lista que está accesible en el madriddevopsjotit.com sobre la etiqueta a la hora de comentar blogs o post en la lista, de acuerdo. Me parece que es muy elegante y que hace muy buena referencia a la etiqueta que hace falta en cualquier buena comunidad. Y me, vamos, creo que cualquier persona pues además al estar en un entorno abierto puede aportar su granito de arena si le surge alguna sugerencia. También me gustaría comentar, a ver que vuelvo para atrás y voy a cogerme alguno más, el tema de, 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 lo diré, de otras plataformas de configuración, ¿vale? De gestión de la configuración. Ya habíamos hablado, pues bueno, mediante las charlas de temas como era Chef y Puppet. E incluso hace ya no mucho hubo una presentación oficial por parte de los de Ansible sobre el Ansible, sobre su proyecto Ansible. Y el otro día salió otra interesante que era SalStack, que también hay algunos que la están empezando a utilizar. También otros así parecidos, de ahí empezando a curiosear, pues he llegado a uno que se llama Kuki, o Koki, no, K-O-K-K-Y, que es curioso porque es el mismo concepto que Chef, pero aplicado al mundo Python. Entonces, hombre, si llegara a conocerlo, pero podríamos ver por ahí nuevas futuras charlas de gente que esté utilizando sistemas alternativos a los principales, que pueden ser principalmente Puppet y Chef. Y yo por lo menos de... por ahora ya me callo y os doy la palabra a vosotros. Oscar... Alejandro, venga, empieza. Pero, ¿por qué? Empieza por A, tío. Empiezas por A, eres el primero de la becedaria. Vale. Bueno, lo del grupo, estuvo interesante. Fue enriquecedor, todo gracias a un post sobre un juego que yo sinceramente nunca me había dado cuenta de ese problema, en parte porque yo muchas veces tenía, tengo las listas en modo de ahí que es diario. Entonces, claro, no me llegan miles de correos. Por eso ahí fue que dije, ah, verdad, es que hay gente que lo tiene, que le envía un correo cada vez que alguien pone más uno. Me parece muy bien. Que esa fue una parte de una contribución que hice a la... Como no... Las guías de net de etiqueta que escribió Luis Hico, que era del... Para cosas como decirle a alguien, gracias por algo, y sabes que quizás no le interesa a todos tener un correo nuevo que diga, gracias, escribe, le vas a responder solo a esa persona y le escribes a ella. Que, por ejemplo, fue lo que hice hoy con lo de Git, por eso es que nadie sabe que le di gracias a... No me acuerdo el nombre, Sergio. Sergio, no sé. Pero soy malo con los nombres, tendré que verlo. Sobre el enlace en Jotit que puso para lo de Git, gracias también a un post preguntando cómo pedir acceso al GitHub que tenemos. Yo también del plan de la lista lo que pensaba era esperar quizás unos 10 más, bueno, y tener tiempo, era del post que yo había puesto sobre fortalecer el grupo, volvérmelo a leer y hacer como un resumen de más o menos las conclusiones que yo veía. Aunque yo tenía unas en generales que estaba el dilema de que si tenemos una página o no, que claro, que el Jotit es más una wiki, si lo vemos desde cierto punto de vista. Y hay una cosa que extraña al Jotit que sería que tuviera un change log de los cambios, porque a veces tú escribes algo y te dan ganas de poner, por ejemplo, de Luis Isco cuando le tocó un poquito las normas de Net Etiquette, que quería poner cosas así como agregue menciones a Google Plus que no estaban, cosas así, que en parte nutre mucho saber qué cambio se hizo. Otra cosa que vi en la lista es, bueno, que está, además de lo de la página, bueno, definir lo que es off topic, no, hay cosas que obviamente son muy muy off topic, como decir, mira estas foticos de niñitos pasando hambre a como llego enlaces de tecnología que quizás no son muy de DevOps, pero quizás llame la atención. Una pregunta Alejandro, fotos de gatitos serían off topic? Por eso, por ejemplo, si pusiéramos un post sobre un enlace de la gente de Joyent que habla sobre análisis de performance de servidores, eso es DevOps, es como, o sea, sí, depende de la interpretación que le diera el Tribunal Supremo Constitucional, según los abogados. Entonces, esa parte al final, lo que yo corté es con Lozano y dije, si quieres poner enlaces de cosas interesantes de informática, ponerlas en el Google Plus, que me parece que quedan hasta mejor, que es como lo que hice con la conferencia del RAM, que para no poner un post que dijera, está esta conferencia, perdón, del RAM, no, del monitorama, está esta conferencia del monitorama, la pusieron en Google Groups en eventos de otros, por ejemplo. Que otra cosa me llamó la atención, porque es que hay gente que piensa en parte que grabar las charlas no tiene sentido, lo vi un par de veces, yo no veo que haya problemas en grabarlas y también siento que nos estamos como que bajando un poquito, no creemos mucho en nosotros en el sentido de que hay mejor contenido en inglés o etcétera, obviamente habrá gente como la de Google, Netflix, Etsy, que tendrán otro tipo de charlas, porque ellos tienen arquitecturas más grandes que las de nosotros, pero las nuestras creo que también tienen su valor, y no lo digo por mí. ¿Qué otra cosa interesante además de las charlas? Bueno, cuando quise decirlo de elitista, lo que es así como que lo había escuchado y no lo quise decir en un sentido ofensivo, pero que no hay ese sentido ofendido, pero que era, lo que yo comentaba es que claro, muchas veces los grupos, y más viendo un poquito el espectáculo que dimos en la semana, si yo soy un newbie, eso me asusta, es como como veo una tía que está súper buena y después te das cuenta que, no sé, se queda dormida. Ya acá, ya acá, ya un momento, oye, me falta aquí un botoncito de pi para ciertos temas, vale, 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 no es por nada que te quería cortar un poco ahí, para no desviarnos tampoco mucho del tema. Vale, pero ya está todo, Oscar, di algo, por favor. Venga, Oscar. Vale, bueno, pues nada, yo básicamente, así de las cosas que me llamaron la atención, coincido con vosotros, en cuanto al tema de lo de las normas, está muy bien, la verdad es que es necesario que haya unas normas puestas, o sea, más que nada para conocer un poquito pues qué cosas son buenas para postear en la lista y cuáles no son, o sea, son un poco menos, a lo mejor más off topic, ¿no? Lo que sí también podríamos hacer es, y creo que sería interesante, es, como dice Alejandro, pues utilizar lo que es el Google Plus para todas estas cosas que a lo mejor pues en la lista, pues por el hecho de que la recibes por correo electrónico, pues a lo mejor no te interesa tanto, ¿no? Pues que sea tan inmediato a lo mejor pues la recepción, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues incluso se podría a nivel grupo de Madrid DevOps, de Google Plus, podríamos incluso ahora mismo tenemos, hay como unas categorías, por así decirlo, a la hora de que tú subes un post ahí, ¿no? Y bueno, pues tenemos noticias, recursos, vídeos y eventos, ¿no? Y después hay uno muy genérico que es DevOps, ¿no? Pues se podría hacer incluso otro a mayores que sea simplemente otros, ¿no? Que no encajen en ninguna de estas categorías y que la gente, pues que quiera enviar otras cosas que a lo mejor pueden llegar a ser interesantes pero que no encajan en ninguno de estos elementos, pues que las ponga ahí, punto, ¿no? Porque después tú, cuando estás visualizando lo que es la página de Google Plus, pues puedes filtrar por cualquiera de esos, de lo que son esas publicaciones, ¿no? Y entonces, claro, pues puede ser eso interesante, pues tener una que sea a otros y coger y dices, bueno, pues esta o no me interesa verla o quiero ver todo lo que se habla, pues en este tema que es un poco, pues, o bien off topic o bien como queráis llamarlo, ¿no? Yo creo que más que off topic le quedarían bien mejor otros temas o otros temas de interés o cualquier cosilla de esas, ¿no? Sí, sobre los otros temas de interés, y perdona que te corte ahí, Oscar, por ejemplo, ocurre que en la propia lista ha salido ya varias veces el tema de organizar partidos de fútbol O incluso, pues otro tipo de eventos, no creo que sea muy DevOps hacer simplemente un encuentro para tomarnos unas cañas, pero sin embargo eso sí que hace comunidad y hace networking entre nosotros Entonces considero que también es muy buena iniciativa el tema de tener otra categoría que sea para eventos de personalización, de desvirtualización un poco de nuestros iconos y avatares que muchas veces utilizamos en nuestro Twitter o redes sociales y ponernos cara entre nosotros Lo que sería una quedada tradicional en algún sitio, en una plaza o para hacer algo en particular pues como puede ser el partido de fútbol o quedar a tomar unas cervecitas o lo que sea Entonces yo lo veo bien, yo lo veo que además quizás sea mejor el sitio de la página web de Google Plus que en la lista. La lista es como el primer punto de partida que eso está genial y que además está teniendo muy buen contenido técnico y que se hace bastante debate pero quizás para exponer iniciativas que no tienen por qué ser iniciativas que se vayan a mantener de ahora de por vida, sino que pues pueden tener un evento puntual o un evento recurrente durante un tiempo, durante el tiempo que nos apetezca hacerlo a la gente que está más involucrada pues oye, puede quedar perfectamente ahí como más contenido del grupo ¿Vale? Y no sé, Alex, me gustaría comentar algo Que la cerveza es de Bob's ¿Cómo que se llama esto? Como existe el FAQ Y que también Compartir es parte de la cultura de Bob's No es solo poner papel chef y monitorizar wide servidores Ni hacer continuous deployment También es el... Todos trabajar juntos en algo Entonces, el compartir es... También de Bob, sí Así que ya por eso no sería el topic De acuerdo, vale, lo tomo como válido Me parece muy bien, sí señor He sido un buen ejemplo Bueno, pues más cositas que teníamos aquí en el... Aparte de estos primeros ¿Querías comentar algo, Oscar? No, en principio, bueno, eso Y después lo del tema de la página Que nos quedaba ahí un poco Que también se comentó en las listas Que yo en principio veo interesante el hecho de tener Una página de entrada O una cabecera Un poco más página ¿No? O un poco más de forma de página Pero no algo... No tiene por qué ser algo dinámico O sea, puede ser un contenido completamente estático Me refiero a que un HTML Con un poquito que sea ligeramente bonito y tal Y que tenga, pues... Quienes somos, dónde encontrarnos Y... Y cómo puedes interactuar con nosotros Y no le pondría mucho más Después la parte... Lo que sí me parece interesante también Es la parte de... Que decía también Alejandro De que... En la parte de quienes somos Pues un poco... También poner unas... Un par de líneas No tiene por qué ser mucho más ¿No? De cada una de las personas Que están dentro del grupo ¿No? De tal forma que sea sencillo Poder contactar con estas personas Por algún medio No tiene por qué ser... Si no quieres dar tu correo electrónico Pues no hace falta que lo des Pero... Para el Twitter El Twitter, por ejemplo Y... Y así si en un momento dado Pues si yo tengo una... Eso, una pequeña entrada Donde pone Soy Oscar Y este es mi Twitter Y básicamente Lo que más me gusta es esto Bueno, pues entonces Yo qué sé Lo que más me... Con lo que más pierdo el tiempo Es configurando servidores Linux Por ejemplo Entonces si yo quiero hablar De configuración de servidores Linux Pues a lo mejor Puedo contactar ya directamente Con esa persona Y... Y no entrar en la lista Oye, ¿quién sabe de? ¿No? Hombre, lo único que te puedes encontrar Es que tal como comentamos La semana pasada Dentro de lo que es la lista Ya hay casi... O casi 300 personas apuntadas Intentar manejar ese... Esa cantidad de gente En una página web Intentando presentarse Puede ser un reto A la hora de lo que es El diseño de la página web Pero bueno Ahí, por ejemplo Me gusta más Cómo se está haciendo ahora mismo Un poco con la página De Google Plus Que la gente se va suscribiendo Pone ahí su avatar Y ese ya te vincula A tu página web De tu Google Plus A su vez Ahí ya puedes tú Desplayarte un poquito más Pero vamos Sí que sería interesante Que pudiéramos hablar Más adelante Sobre Una futura página Más propia De DevOps Estaría Estaría muy interesante Hacerlo como tú has comentado Oscar Con una presentación De cada uno Eso sí Conociéndonos Algunos llenaríamos hojas No Pueden ser cortas Y no solo La página Nos ayudaría En el famoso Search Engine Optimization Y ¿Qué otra cosa Nos ayudaría? Bueno Y lo de los perfiles Por ejemplo A mí me gustan Las matemáticas Y quizás Alguien quiera hablar Conmigo De cosas Que son de Monitoring Pero Matemáticas Estas horribles Que no a todo el mundo Le gusta Ya habrá gente Que quizás Le guste Desarrollar En Python Y También Eso No sé Unubob Solamente Porque es muy Dede Pero Y quizás Le puedas decir Trollmente Vete al grupo De Python Pero Quieres compartir Con esa gente Porque también Son fellow Seas admin Como lo quieras llamar Sí Hombre Dentro de lo que cabe Yo creo que Es eso No No debemos De ser elitistas En ningún momento Precisamente Por la naturaleza Del Devog Que intenta Unir Unir grupos Para conseguir Un mejor rendimiento Sí Bueno Pues Pasamos Si queréis Al siguiente punto Que íbamos a comentar Que es el tema De eventos recientes Y eventos próximos Vale Hace La semana pasada Ha habido una serie De eventos Que bueno Podríamos comentar Así ligeramente Porque ya se intentó Hacer un Un comentario La semana pasada El viernes De una forma un tanto Improvisada Era la primera vez Que intentaba grabar Un hangout en directo Y No vino tanta gente Como esperaba La verdad La hora fue Claramente Intempestiva Eso de hacer Una charla A las 4 de la tarde En viernes La gente Trabajaría En otro tipo De horarios Pero bueno Parece que de momento Puede que vaya mejor Pero eso de esto Que tiene horario De verano No todo el mundo Yo estaba trabajando Lo hice desde mi oficina No a mi lo que me pasó Fue que yo tenía La hora del ordenador Con el uso Horario De Reino Unido Y yo dije Ah no es la hora Hasta que Como dos horas después Y digo Como que Londres Tú mismo Alejandro Si mal no recuerdo Diciste cierto comentario Sobre configurar siempre Las máquinas Con la zona De Greenwich Es que yo la tengo En UTC Pero en el KD Yo por Guay Tenía las horas De Nueva York Tokio Londres Y bueno Madrid Porque estoy aquí En Madrid Y la de Caracas Por si tenía que hablar Con algún amigo De Caracas Etcétera Pero entonces Claro Cambio la de Londres Y no me había dado cuenta Ahora Las quité todas Dije Deja de ser guay Que tú no trabajas En la bolsa Y puse la de Madrid Solamente Bueno Muy bien Bueno pues Para comenzar La semana pasada Confluyeron El mismo día Y a la misma hora Pero en lugares distintos Dos eventos Yo creo que fueron interesantes Como eran El El VMWare Forum 2013 Y el Amazon Recuérdame Alejandro Como era el Ya te lo Busco que Yo soy malo Para el marketing Para ver En Navigate the Cloud Sí Navigate the Cloud 2013 Bueno pues Yo si queréis Comento un poquito La parte del VMWare Así rápidamente Ya la hice Comentarios El otro día Pero vamos Hubo bastante Tema empresarial Ya sabéis Como son los VMWare Que se mueven Sobre todo Ya a un nivel Enterprise En el cual Pues bueno Pues sus aliados Y gente que venía Para ayudar En las charlas Fue un evento Muy grande En el Kinépolis Pues eran gente De Tipo De corbata Disco Disco Grandes empresas Que ya Que ya a día Que ya a día de hoy Con el hardware No se pueden No se pueden Hacer Así que hay que Recurrir A otros Enfoques En los cuales Pues necesitas Desarrollar Más rápidamente O probar Más rápidamente Y sobre todo Y sobre todo Se centraron En la parte De que la virtualización Ya está preparada A día de hoy Para entrar en el mercado De los servicios críticos De acuerdo Entonces Pues en lugar Ya de solo hablar Que una virtualización Que sirve para dinamizar Los laboratorios Del desarrollo Ya te hablaban También de virtualización Para producción Que al fin y al cabo Eso es lo que hace Amazon Muchas veces Amazon Rackspace Y otros servicios Y temas así como Importantes Que cabían destacar Bueno Aparte de que Sab hizo un comentario Bastante Curioso Sobre Sobre Su unión Con VMware Para mejorar El rendimiento De su base de datos Que llegaron a decir Más o menos Algo así como Hemos desarrollado Una nueva base de datos Que funciona en memoria Y mejora 350 veces El rendimiento De nuestra anterior Base de datos SAP De forma que Una consulta Que antes podía tardar 8 horas Ahora tarda 13 segundos Lo que pasa Es que eso es En el mundo hardware Si lo virtualizamos Pasa a tardar 14,95 segundos Lo cual sigue siendo Despreciable Y entonces Te metían Como el tema de Si quieres virtualizar SAP Hazlo con la nueva Base de datos Porque si no te va No te va a funcionar Nada bien Curiosamente SAP Vale Dime, dime No, ya hablaré yo De SAP Y todo esto De acuerdo Bueno, pues mientras tanto Continúo Y entonces Cosas así importantes Bueno, Cisco presentó Toda su plataforma De UCS Para decir Bueno, nosotros Virtualizamos sobre Intel Pero no nos casamos Con nadie En otros aspectos Y luego VMware Pues presentó La parte de VMware Horizon Para la gestión De dispositivos VDI O sea, para montar Temas de VDI Y gestión de dispositivos De Bring Your Own Device O BIOS De forma que Bueno, pues No estuve muy al tanto De las charlas Pero parecía Como que Te lo hacen disponible El entorno De la empresa En cualquier dispositivo Que tú te quieras traer ¿Vale? Es decir Si tú te traes Tu iPad O tú te traes Tu tablet Puedes Directamente Acceder A la máquina virtual Que te pone la empresa A tu disposición Como que ya Estaba resuelto Ese problema famoso Del Bring Your Own Device Y por último Cosas así A destacar Es que VMware Este verano Sacará la versión 5.5 Del VSphere Y en ella Cambian bastantes cosas Al respecto de Tanto el Distributed Switch O el Virtual Distributed Switch Como de la parte de seguridad Aquellos que Lo conozcan A día de hoy Tienen que montar En cada uno de los hosts Del SX Una máquina virtual Para la La gestión De la seguridad Y también Pues en parte Creo recordar Para la parte Del Distributed Switch En la nueva versión El Switch Y la seguridad Se van a unir A nivel del kernel Es decir Que no hará falta Crear máquinas virtuales Dentro de cada uno De los hosts Para gestionar Esos apartados Sino que ya lo Implementará El propio kernel De VMware Eso conseguirá Evidentemente Mejoras en rendimiento Y evitará Pues tener Un preespacio Prereservado Solo para la gestión Y eso me moló Bastante Porque utilizaban Para ello Una tecnología De otro De un tercero Que al parecer Trabaja también Con OpenStack Y ofrecían La posibilidad De Hibridar las redes Creando Pues VMware Por un lado Dices Tu cloud privada La tienes con VMware Tu cloud pública La puedes tener Con OpenStack Ahora ya no va a haber Problemas Y eso Dije Ostras Pues puede resultar Realmente interesante Y Atractivo Para la gente A la hora De tomar una decisión Entre Oye Como virtualizamos Como publicamos Máquinas Como publicamos servicios Pues me pareció Lo más interesante De todo el VMware Alejandro Tú estuviste Si mal no recuerdo En el del Amazon Si Oscar ¿Tú también? Yo Tuve un problema Ese día Un poco Resulta que Digamos que me levanté No me acordé Y me fui para el trabajo Y cuando llego al trabajo Bueno ya me liaron Ya nada más llegar Y Y luego Resulta que Estaba ahí Y tal Abrí el correo Y me sale el tema De Recuerda que hoy Tienes que ir A lo de Amazon Y yo Gracias por recordármelo Gracias por recordármelo ahora Muy bien Muy bien La tecnología Está ahí Para ayudarte Si 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 Bueno pues entonces Alejandro Cuéntanos un poquillo Aunque ya los he expuesto En la propia lista Pero A modo de resumen También ¿Qué fue el evento? Bueno Fue el matadero de Madrid Que me quedaba cerca de casa Por eso No lo podía olvidar Y además Sabía que me iba a salvar De De una mañana de trabajo Frustrante Yo sé que no voy a decir estas cosas Pero bueno Bueno habló Primero dieron la Hubo problemas técnicos En el matadero Porque la gente de Amazon Quería poner un vídeo Sobre Sobre Amazon Web Services De todos Con caricaturas Todos Guayes De ahora Su Información en el nube Podrá ser tal y tal cosa Y entonces después de como 15 minutos sufriendo Se vio el vídeo Después dieron dar las típicas charlas De crecimiento de Amazon Y todo esto Que te interesa Si eres Un tío O un CEO Y todo esto Un CFO Ya esto parece una canción de rap Y bueno ya La parte interesante Fue ya con Bueno primero Carlos Conde Que Los que ya hayan ido A eventos de Amazon Lo conocerán Porque Tiene un detalle interesante Que lo mencioné en la lista Pero bueno No lo diré ahora Habló primero De Casos de estudio De gente que usa Amazon Uno Uno de los que mencionó Fue por ejemplo Samsung Que la aplicación De las Smart TVs Lo tienen en la cloud De Amazon Porque obviamente Samsung no tiene Un estimado De cuánta gente Va A usar la aplicación Del televisor En qué momento Entonces necesitan Crecer Crecer O decrecer Según la demanda También mencionar El típico El El uso Que le dieron A WS En la campaña De Obama La de Obama For America Que también Dieron el enlace Que lo puse Creo que en el grupo También En el post De En el enlace A WS En que la gente Tenga sus dispositivos Encendidos En el avión Lo que hicieron Es que si tú Quieres ver Pelis Etcétera Hay como un punto Wi-Fi Y hace streaming De pelis A los que tienen Tablets Etcétera Y cuando aterriza El avión Tienen todas las pelis En Amazon Se lo copian Al avión Y ahí tienen Más películas Para lo que tengan Que mostrar Y además De eso Hacen un poquito A la gente En los vuelos Lo cual Fue interesante Y dije Muy bien Parece como Un Netflix De aviones Después hablaron Un poco De S3 De los famosos 119 Que como digo Siempre los anoto Bueno De S3 De que es durable Y bla 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 Que está replicada En toda la La región Etcétera Entre las zonas Disponibilidad Hablaron también De Glacier Que bueno Glacier Como sabrán Es como Decir un sustituto De cintas En el sentido De que Es un respaldo A más a largo plazo Que el mismo S3 Pero que Su acceso Es más lento Pero el costo Por gigabyte Es mucho más bajo Claro Porque no lo accedes Inmediatamente Que por ejemplo Saco la cuenta Y por 120 dólares Al año Podrías Por cada tera Que tuvieras almacenado Después de esa 120 euros Al año ¿Cuántos tera? Un tera Ah Dólares Perdón Sí O euros Bueno Si lo anoté en dólares En ese dólares Que los de América Pensamos en billetes verdes Bueno Después de Estuvo La SAP Que SAP Es un estadístico De Amazon Ellos comentaron Comentaron Que ellos Primero usaban SAP Para Los laboratorios Para darle A cada estudiante Un SAP Para que lo trasteara Y lo rompiera Lo que hacían Era que crean Instancias en Amazon Y se conectan A las instancias Y hacían su Cursos de SAP Y después que se dieron cuenta Que los clientes Querían correr SAP en la nube Entonces Lo que han hecho ellos Es homologar Productos de SAP Para que funcione En la nube Como yo soy un lelo De SAP Que nunca me llamaba Es que No he entendido Toca un SAP Era así como Que Ni me acuerdo De los nombres De los productos Bueno Había que tenía Un nombre Guay Pero no me acuerdo Ahí está La V El que presentaron En el V Mware Forum Era Hansa O Hama 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 Que también Decían No tiene nada que ver Pero curiosamente Suena como El nombre Del director O del creador De SAP Ah, bien Hama Hama Me suena M chegou Nombre japonés Pero bueno A mi me suena Hama Montana Yo qué queria Es que Dios Que era el que Le querían poner Vito Hama Hama En la nube Etc Entonces Esto era Guay De Quiero Lo correr En la nube y claro, ya a la misma instancia en el precio te incluye el costo de la licencia de SAP. En ese sentido la ventaja era que no te gastabas el dinero de un solo golpe para un año y quizás no lo necesitabas un año, aunque yo no sé quién tiene esos usos tan efímeros de SAP. Bueno, además hablaron cosas de precios, pero todo fue para SAP, olvídalo. Después un tío llamado Tiago Enríquez habló de entornos de desarrollo y QA en la nube. Fue un poquito orientado como a infraestructura porque lo que hablaba era cómo tener esos entornos tipo en control de versiones. Entonces él decía que deberíamos pasar a la idea de que hay versiones de la infraestructura. Entonces de que tú digas yo creo que tengo una infraestructura en la versión 1, en la versión 2, etc. y me puedo mover en ese rango. Entonces esto lo hacías con CloudFormation, CloudFormation que sabrán que es como un documento JSON donde tú explicas qué instancias quieres, en qué zonas de disponibilidad, si están en un auto-scaling group, etc. Ahí puedes poner un montón de cosas. Y eso te sirve para... Lo presentaron como en tu data center, en tu fichero JSON. Ajá, sí. Toda la configuración. Sí, y claro, si lo tienes en control de versiones, ahí tienes tu famoso versionado. Mencionaron también de que... A mí se me caían las lágrimas cuando hablaron de eso y lo presentaron la primera vez, se me caían las lágrimas diciendo Dios mío, qué lejos estamos de eso. Sí, 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 sí. Porque claro, en mi empresa no tenemos precisamente una orientación al Cloud, sino más a la virtualización. Y decir, Dios mío, un modelo A y B hasta ese punto. El tema de lo que veías ahí, cómo te lo presentaban los balanceadores definidos en un JSON con toda la base de datos y todo. Y decir, venga, esto lo tienes guardado en un fichero. Y ahora lo vamos a cambiar. Lo lanzas todo y balanceas entre los dos data centers. Y cuando ya has sacado tus conclusiones, tiras el otro. Sí, es como, si te pones a ver, es como un background, pero, vamos, un poquito en ese sentido. Bueno, mencionaron también a la gente de SmokeSmoke, que tienen una herramienta que se llama Deployinator, que, bueno, ahí puse el enlace, que es que se hicieron con un Arduino, un sistema así como los de lanzamiento de misiles nucleares que sale en la típica peli, que es para hacer Deployinator, ahí está el enlace, sí, con llave y todo. Y también mencionaron que, por ejemplo, para hacer pruebas de carga, la gente que hacía Call of Duty, lo usaron para eso, para probar la versión multiplayer del juego, a ver si soportaba a toda esa gente. Lo cual está interesante. Decía, yo algo así me he pensado. Después hablaron de AWS OpsWorks, que, bueno, es la chefe en Amazon. También habla de hacer cosas como las que hace Etsy de tener configuración switches en tu aplicación, en el sentido de que pusiste una funcionalidad de búsqueda, entonces tienes como que un switch, un if en el código que dice, si es la versión vieja, utiliza búsquedas con grep, si es la versión nueva, utiliza solar o elasticsearch. Entonces, en el sentido de que hace, no es un deploy, sino que, bueno, sacas una funcionalidad nueva para activarla, la apruebas y si ves que todo peta, la vuelves a desactivar. Y no tienes que rehacer deploy de la aplicación y todo esto. Y también comentaba de hacer, de lo que tú decías con el A-B-Testing, de, por ejemplo, venía, tenías tu aplicación en Ruby y todo tu stack, y venía el típico desarrollador que lee Hacker News y dice que con Node.js y todas estas cosas, guay, lo hace más rápido. Entonces, la idea es que pusieras un stack paralelo, el load balance le dijeras envía para los dos y verás cuál va más rápido. Y ya que te convenza, te quedas con ese y el otro muerto. Bendita evolución. También mencionaron la parte Lean de Toyota, el famoso Kanban, Kaizen, etc. El Kaizen y el Toyota Lean. Sí. Sí, que es el, por eso, el QA de que sea mucho más rápido pasar de desarrollo a producción. Pues esta fue una charla un poco de DevOps en ese sentido. Después hablaron... Para ir tirando, ¿no? Desde la parte de QA y hacer el flujo constante de desarrollo. Por ejemplo, después habló Atila Narin, que parece que es el jefe de todos los Cloud Solution Architects que tiene Amazon en Luxemburgo para esta zona del continente europeo, sobre alta disponibilidad en la nube. Entonces, empezar con una aplicación o un típico diagrama de un stack de aplicación y cómo lo ibas haciendo altamente escalable. Mencionar que obviamente Amazon tiene servicios que son ya inherentemente altamente disponibles como el S3 y el LV, el RDS más o menos, pero el DynamoDBX, el Redshift, que tú no manejas instancias sino que ellos se encargan de que eso está replicado, etc. Y otras que no son como el Elastic Compute, etc. Que si tú te tienes que currar el que se cae una máquina, tengo otra activa, etc. Bueno, el Route 53 también es del alta disponibilidad. Bueno, te comentaba que por ejemplo hay una cosa nueva que tiene el Route 53, que es que tú puedes tener la entrada DNS de tu sitio web como tal y el Route 53 hace pruebas. Y si ve que se cae, tú también habías puesto un registro pero con menos peso, así como los DNS donde él va a cambiar y va a responder las próximas consultas DNS con ese, digamos, sitio secundario. Ok, podrías tener una página NS3 dinámica que dijera, ups, estamos en problemas o algo más, que no sea dinámico. También hablo mucho de usar sistemas de colas para la alta disponibilidad y escalar más fácilmente, que es que en vez de tener la aplicación toda altamente acoplada, sino que tengas muchas colas entre procesos. Porque así la ventaja es que por ejemplo tenías los timeouts de procesos, de que si estabas procesando algo y no había respuesta de que estabas procesando en un tiempo, el mismo Simple Queue Service lo volvía a encolar y asumía que esa máquina estaba muerta. Exacto, en teoría todo era las colas más el auto-scaling, la mamilla. Después hablaron de seguridad en la nube. Lo primero que hicieron mención es que la seguridad es una responsabilidad compartida, que no esperes que yo, que porque estás en Amazon, wow, ya es impenetrable. Primero comenzaron hablando de las responsabilidades que toma Amazon, que es de la infraestructura física como tal, del acceso, que es con multifactor authentication, con medidas biométricas, que tienen certificaciones ISO y de toda cosa rara, y de la PCI, que ellos son PCI de SS1, creo, ¿no? También los servicios que proporcionan como el Simple Token Service, que es para, si tú quieres dar a alguien, credenciales temporales a un servicio de Amazon, en vez de tú irte a la IAM y crear el usuario, puedes poner un servicio de token que se las da. Y así puedes dar permisos de, no sé, un desarrollador de una hora para que vea algo. También mencionaron que tenían un hardware nuevo que es el HSM, que es para cosas de cifrado, para hacer offloading del manejo de llaves de las máquinas de Amazon a este hardware físico, que obviamente dijo que lo usaba una compañía de vídeos de Estados Unidos, era Netflix, obviamente, pero no lo nombró, pero lo sabía más bien porque se supone que fue Netflix uno de los que hizo hincapié de que querían un servicio así, para hacer DRM, etcétera, manejar las llaves ahí. Y bueno, las otras cosas de Amazon ya hablaban de, sabes, que tu aplicación no corra como root y cosas así de sentido común, creo que la gente se olvide. Después habló la gente de Bank Inter, que la gente pensaba que iban a hablar de seguridad en la nube, pero justamente cuando llegaron a la parte de seguridad dijeron, no, hasta aquí hablamos de esto. Y yo, vale. Ellos, el Bank, sí, más que todo fue como un poquito, lo que hacían que ellos utilizan AWS para hacer analíticas de clientes, haciendo simulaciones Monte Carlo para saber si valía la pena darles créditos o no. O sea, las típicas cosas. Más que todo en general fue eso, no hablo muchas cosas de que tenían montado ni nada, bancos no dicen esas cosas. Después ya pasamos a la parte de Big Data. O sea, lo bueno del DynamoDB, que es una base de datos en SQL orientada a Columna, si mal no recuerdo. La versión libre, lo más cercano, que es una versión libre, aunque también tiene soporte de compañía, se llama Rayac. También hablaron de Redshift, que lo habían lanzado en el Reinvent del año pasado, del 2012, donde es como para correr Data Warehouse en Amazon, que ellos decían curiosamente Data Warehouse en Amazon, y tenía WhatsApp ahí mismo. Y bueno, el Hadoop, el Elastic MapReduce. Aquí, por ejemplo, ya comentaban de casos de estudio con una página que se llama Skill Pages, que es como un LinkedIn, pero no tan popular aún. Del Elastic MapReduce, hablaban de que, bueno, los datos están en S3, tenías el nuevo control, tus workers, y bueno, si sabes de Hadoop, los resultados se guardan otra vez en S3. Y que para orquestrar varios trabajos tenías el AWS Data Pipeline Orchestration, que eso creo que ahora solo está en la zona de Estados Unidos, que aún no lo han traído a Europa. Actúa como un planificador de trabajos. Sí, de... ¿Y no un Jenkins o un, vamos, algún otro modelo tipo...? Sí, pero Jenkins no debería usarse para eso. No, ya. No, lo digo como planificador de trabajos de las tareas que vas lanzando. Normalmente eso ya sería algo más cierto de un Globus, Talkit o de un Cóndor. Estas herramientas que son para la gestión y la planificación de tareas sobre grip de máquinas. Sí, por eso, es el sentido de... La primera tarea es, no sé, sumar toda la información de todo el mundo, agregarla. No, no se siente un papo de 10. La segunda tarea es sacarlo. Pero, por ejemplo, que la primera tarea es eso. La segunda tarea es anonimizar esos datos. La tercera tarea es cifrarlos. La cuarta tarea es, no sé, sacar medidas de relaciones de algo. Pero que no son una tarea más reducida, sino que son varias. O puedes poner al final que se guarde en un lado, X. Después ahí habló la gente de GSK, de Glasgow, bla, bla, bla. Y una universidad que creo que eran gallegos. No sé por qué todos, ya los gallegos me suenan como Oscar cuando hablan. Que estaban hablando de cómo ellos usaban Amazon para buscar una vacuna contra el SIDA. Estuvo súper interesante porque era una charla muy de bioinformática, en el sentido de que se está hablando del peso del problema, que es que estás analizando cadenas de ADN de virus y mutaciones y tienes que probar combinaciones. Entonces, por ejemplo, ellos hablan que en sistemas que usaban antes, en uno o dos días procesaban creo que un mega de una cadena de ADN. Pero que en Amazon habían hecho estudios y todo de si corremos el clúster más potente, si corremos uno que sea no tan potente pero que no se haga más barato. Entonces, por ejemplo, con los más potentes, ellos en dos horas podían procesar esa misma información y les salía como en 400 dólares, algo así. Y era así como que, oh. Y había otros que les tomaba 6 horas, 8 horas, un poquito más y cada vez les salía que decía 20 dólares o 30. O sea, es un precio así que tú decías, vale, ya esto es que ni me tengo que dar millones en comprarme un clúster HPC. Ah, bueno, me lo comenté de Amazon que también tengo unas instancias que tienen procesadores de estos NVIDIA de tarjeta gráfica para... Sí, como es Tesla. Sí, para hacer el cálculo. Es Tesla con varios procesadores CUDA para lo que es el procesamiento paralelo. Sí. Pues, sí, eso, ese proyecto es tipo como lo que es el Boeing, ¿no? Para otras muchas universidades, que es lo que utilizaba mucha gente para los proyectos con una gran cantidad de datos y muchas universidades para hacer computación científica. No, computación ciudadana, con proyectos tipo Ibercibis y demás que se dedican a temas de proyectos de sanidad para la gente que necesita recursos de computación pero no tienen esos recursos y entonces publican esos proyectos que los puedes tener como si fueran salvapantallas corriendo y lo que están haciendo es robando ciclos de tu tiempo libre en tu ordenador o en tus equipos para resolver esos problemas. Ah, como lo del SETI. Sí, realmente eso empezó con el SETI. El Boeing fue un desarrollo inicial del SETI, no sé si en conjunto con otras facultades pero fueron ellos los que lo popularizaron y a partir de ahí pues ya hay Newton, hay un montón de cosas de esas que se hacen con Boeing, todo. Sí, sí, sí. la que la que yo más conozco como red aglomeradora es Ibercibis, es la red española y hombre, luego hay grupos y hay gente que se hace sus propios grupos, quizás a lo mejor nosotros podríamos unir nuestros salvapantallas y crear nuestro propio grupo algún día para salvar el mundo, para no sé, para proyectos de arroz, para paliar el hambre, para paliar el hambre. No, sí, eso no por ahí. Salva pantallas que pone tu CPU al 100%. Sí, pero esos proyectos son interesantes. Oye, se pueden controlar el Boeing, al principio efectivamente sí, te llevaba la CPU al 100% y es más, si tienes tarjetas Nvidia también pueden llegar a hacer uso de ellas, con lo cual la ventilación de tu CPU y tus GPU se va picos, pero lo que han conseguido, bueno, ya desde hace unos cuantos años, es que tú le indiques el porcentaje de CPU y de GPU que quieres poder utilizar. Incluso puedes deshabilitar el que no puedan hacer uso de la GPU, porque ya te digo que cuando entras en modo de GPU se dispara, se dispara el consumo y se dispara la ventilación. Sí, bueno, estuvo interesante el proyecto ese, olvidé otras cosas de Amazon que habían mencionado, para cosas de Big Data también si tienes mucha información, tienen un servicio que tú les envías a ellos los discos duros y ellos cargan la información en S3 y después te reenvían los discos duros. También estaba eso, bueno, también habló otra gente de algo que se llama Viva o B-E-E-V-A, que era un agente del BBVA que también tenían cosas de Big Data, que por ejemplo, de observaciones interesantes, la que más me llamó la atención es que Dynamo ahora soportaba mucho más concurrencia que Redshift, bueno, obviamente son para cosas distintas, o sea, Dynamo es lo que usa ahora Amazon en su página web para la tienda, en cambio, Redshift como es para Big Data, perdón, para Data Warehousing, es más, son consultas que tardan minutos, en cambio Dynamo tiene unos límites de procesamiento de la, de, de, de dos bien pequeñitos. Sí, como ya, los dos modelos, ¿no? Lo de OLTP y OLAP, los modelos de consultas gratis, durante mucho tiempo, las consultas rápidas. Sí, y lo que habló también Amazon también, fue que si querías hacer pruebas de seguridad en tus máquinas, que les avisaras antes, que si no, eso violaba sus términos de servicio, o sea, nada de escanear puertecitos, ni cosas raras. O sea, que están un poco sensibilizados con respecto al hacking ético que puedas hacer sobre los proyectos. Ah, no, que tú les avise, que tú les avise, si tú vas a probar tus propias máquinas, les avise, o crea hasta pruebas de carga, porque claro, si no vas a pensar, suponte, tú lanzas de una región 100 máquinas a hacer pruebas de carga, y claro, los tíos pensarán que estás haciendo un DDNS, DDOS con Amazon, no, te matan. Sí, efectivamente. También lo recuerdo, bueno, porque como les dije, que me gustan las matemáticas, sigo un tío matemático, y por ejemplo, no puedo usar esto de Amazon para craquear clave, que el tío lo quería hacer para criptografía, que sería de puta madre. O lo otro que se me ocurrió con estos clusters sería usarlos para, no sé, buscar soluciones a tableritos de ajedrez, y aceptar un BigBlue, una cosa de estas, más barato. Sí, inicialmente, de hecho, ya hace tiempo, con el tema de las nuevas tarjetas Nvidia, ya se empezaron a hacer ese tipo de craqueos, hay John the Ripper por ahí que utilizan los QDAS y OpenCL para acelerar. Y justo cuando salió el servicio de Amazon con las Tesla, fue lo primero que yo creo que intentaron hacer, meter el John the Ripper, que hay uno por ahí que es distribuido, pero que necesitas tener, o es comercial, o no sé, tienes de tener una licencia especial para ello, para hacer uso de ese servicio, pues yo creo que a lo mejor lo han ido cortando, porque evidentemente tiene mucha potencia ahora a día de hoy para poder atacar contraseñas, sí, de una forma muy masiva. Sí, pero sí, la primera vez que apareció eso, yo pensé, bueno, se acabaron la seguridad de contraseñas de 10 dígitos. Sí, y lástima que los tíos no, la charla no fue esta semana, porque sería interesante preguntarles si lo usa la NSA. Sí, y ahí había que mirar, porque no sé qué políticas tendrá Google en ese sentido, para algún el Cloud. Debe tener las mismas seguramente. Supongo que tendrá las mismas, pero por lo que estuve, yo no lo he probado, pero por lo que estuve viendo, tú puedes hacerte ahí tu programita y decirle utiliza ciclos de proceso y tiramillas, no sé, es un poco que ellos después por debajo estarán monitorizando lo que tú le pides a tu programa. Sí, supongo que sí. Bueno, pues también, si Cris, ¿has terminado ya, Alejandro, o qué da más? No, no, ya está. No, vamos, desde luego un resumen bastante extenso, me encantado, me encantado. Bueno, está escrito a tu manera. El de Vmware, ya te digo que, hombre, tuvo más temas jocosos porque vino un mago, de estos de un showman, a hacer todas las presentaciones y demás, y entonces yo he obviado toda esa parte. La de que estuvieron regalando IPAS también, no quería poner a los títulos largos. Amazon no regaló ese tipo de cosas, no regalaron ni un bolígrafo, ni un bolígrafo siquiera. Y bueno, pues entonces por eso me centrado meramente al apartado más tecnológico. Bueno, en el CodeMotion se regalaron. Dime. En el CodeMotion sí regalaban cosas. Pues a ver si hacemos algo para el CodeMotion este año, que está por ahí abierto todavía. Tema de las ofrecciones, ¿habéis enviado alguno a alguna charla? Yo he enviado dos, y no envío más porque va a parecer una negación de servicio. Yo quiero enviar una también, pero pues me falta tiempo para hacer el abstract por lo menos. Yo es que lo mío son charlas dinámicas y en plan taller, y no termina. Mira, las que yo puse, una es sobre administrar MongoDB, que es más o menos para hablarle a todos esos tíos que piensan montar una startup y el próximo Facebook, para que no monten una cochinada donde van a perder su información y no. O sea, que se iban a montar una base de datos no SQL y la monten bien, y como MongoDB es una de las que más se usan y la que se usa en general. Y otra que era sobre, se llama, ¿cómo desarrollar para que tu administrador de sistemas no te odie? Yo me apunto a esa, yo me apunto a esa. Sí, yo iba a hablar un poquito de lo que es la experiencia de pasar de ser un administrador de sistemas orientado al cliente, es decir, trabajando directamente con el cliente en sus propias oficinas, que dice, está muy orientado un poco a la filosofía del agilismo, básicamente por necesidad, ¿no? Porque no eres un técnico que esté al fondo de una cueva, que no vea un cliente ni en pintura, sino que tienes al cliente delante y tienes que hablar con él y mediar con él. ¿Cómo pasar de ese mundo que es muy orientado a la consultoría al mundo del DevOps, en el cual tus clientes realmente están repartidos en varios aspectos? Parte de tus clientes son los gestores del proyecto o los stakeholders, es decir, el cliente final para el cual estás desarrollando el proyecto, pero también tienes que ir tirando de los desarrolladores para atraerlos y acercarlos hasta el punto de vista del cliente. Y luego también, sobre todo, a las infraestructuras donde se piensa correr el servicio, porque muchas veces el desarrollador dice, no, pero esto yo lo voy a correr en Amazon. Y le miras al tío y dice, el cliente tiene su propia infraestructura VMware, y dices, eso no pega ni con cola con lo que tú quieres hacer. Y dice, ah, no, pues yo iba a usar mis APIs, y dices, que no. Entonces, bueno, un poco pues lo que son las experiencias en ese mundillo. Y nada, sobre los talleres, Oscar, el grupo de Madrid de DevOps está inscrito en el CodeMotion como grupo participante. Entonces, nos van a dar hasta aula o espacio y horas para poder hacer talleres. Te lo digo por si, como tú bien dices, quieres hacer un taller, pues plantealo para llenar ese tiempo. Ah, bien. Porque podemos sacar algunos talleres interesantes que puedan ser de temas de Jenkins. Pienso que podría ser de las cosas más importantes e interesantes. Y herramientas auxiliares de Jenkins, como puede ser el uso de Groovy o como puede ser el uso de Maven para los despliegues e incluso, pues no sé, otros tipos de scripting. Y la paquetización, por ejemplo, hablar de FPM o de Maven también como sistema de paquetización. De paquetización, o sea, buscar algún taller de ese estilo. Y luego de temas de deployment, pues a ver si pudiéramos contactar con alguna figura tipo Néstor que nos pudiera hablar de Fabric o vamos, también hablar de algún otro sistema como Capistrán o como Vlad también. Bueno, yo puedo hablar de Fabric, por ejemplo, que yo le he usado. Bueno, no le he usado para hacer deploys, pero le he usado para quitarme ciertos dolores de cabeza. Bueno, nosotros lo estamos usando también en parte de la empresa, porque mi empresa es un poquito particular. Hay un mundo Python y otro mundo Ruby. Y a nosotros en sistemas nos pillan los dos. Y todavía estamos ahí lidiando con Shell Scripting y yo quitándome el perl de las espaldas para decir, bueno, vamos a meternos ahora en este otro mundo. Con lo que es un poquito complejo el tema de decir, bueno, ¿y aquí uso Fabric o utilizo Vlad o Rake o qué utilizo? Hay un montón de alternativas. Pues, por eso te decía, Óscar, que si se te ocurre alguna alternativa, o sea, alguna propuesta de taller, adelante. No sé, últimamente no lo estoy trabajando más. Hace nada monte, en el trabajo montar a un GitLab. Tampoco es que tenga demasiada complicación, pero bueno. Y para temas de versionado de scriptings y movidas de esas así turbias. Y después una idea así también extraña es cómo utilizar Redmine para tener un to-do. ¿Un to-do? Sí. Cosas por hacer. Bueno, yo quería, yo estaba pensando en una charla que no la propuse porque esa le tendría que dedicar tiempo, pero sería guay. Era que yo quería hablar una de la, cómo funciona Linux, pero a nivel de C, para entender muchas cosas de cómo funciona Linux después cuando la administra. Pero claro, sería hacer cosas como, ¿por qué estándar es esto? ¿Por qué estándar es esto? ¿Qué es un pipe, etcétera? Y esto ya sería una charla de sistemas operativos, pero esa estaba así como que un... Esa la veo más difícil, no sé, pero vamos, para la gente de desarrollo quizás le pueda venir bien. Bueno, sí, si no les asusta. Pues venga, paramos esta parte y nos centramos ahora, si queréis, un poco en comentar para la gente que nos esté escuchando, o nos esté viendo, los próximos eventos así importantes o destacables. De la semana que viene, según nos comenta Javier Turegano en la lista, serán la Velocity Conf y la DevUp Days de Mountain View, allá cerca de San Francisco, en California. Entonces, bueno, pues se ha preguntado si alguien va a ir para allá, o si alguien va a estar por allá, que se ponga en contacto con él a través de la lista. Y bueno, pues a nosotros nos gustaría, yo le he enviado un mensajito a Javier, a ver si él luego se animaría, dentro de un par de semanas, a hacer también un resumen como el que hemos hecho por aquí Alejandro, nosotros, sobre lo que le han parecido las charlas de Velocity. Sí. Principalmente porque creo que son las charlas más orientadas a DevOps, que tienen más experiencia o más... Sí, tienen más tiempo. Y luego los eventos de DevOps Day que están surgiendo en todas partes. Bueno, está el de Barcelona que ya vendrá en octubre, supongo. Mira, por ejemplo también, un DevOps Days en Barcelona. Sí. Ahí brotando y naciendo en fases iniciales, ¿no? Sí, bueno, y a ver, está todo, ya pasó el de Amsterdam. El de Amsterdam también, que será próximamente. No tengo la fecha todavía, pero no podemos colgar las URLs. Sí, está la URL. Y así como acompañando al Hangout para que la gente pudiera consultarlo. Y luego, hombre, nos hemos tomado ya algo de tiempo en la parte inicial. Se ve que nos falta experiencia para ir abreviando. Sí. Pero bueno, hoy también habíamos, o había intentado hablar un poquito de lo que es el término DevOps. Para los que nos escuchan y dicen, vale, sí, pero ¿qué es realmente DevOps? DevOps lo estoy escuchando tanto como puesto de trabajo, porque lo buscan, lo requieren en las empresas, si están buscando los CVs de DevOps, como la gente que dice, esta herramienta es de Bob, o yo soy de Bob, o también hablan a nivel de cultura, de filosofía, y un poco, pues, acercar el término de Bob a la gente. Entonces, bueno, pues, hay mucha historia. Yo creo que detrás del término de Bob, incluso, tanto historia, ¿cómo decirlo?, pacífica como violenta. En el sentido de que el de Bob, pues, como término es la unión entre el mundo del desarrollo y el mundo de operaciones, en los cuales en grandes empresas se encuentran separados en lo que llaman los silos. El silo de la gente de desarrollo, que está desarrollando sus ideas, sus nuevos productos, proyectos solicitados por las empresas, y el mundo del mantenimiento y operaciones, que de lo que se preocupan es de que las cosas no se caigan, que sigan en funcionamiento, e incluso de optimizar cuando tienen tiempo, porque normalmente ya bastante están haciendo, apagando fuegos la mayoría del tiempo. Entonces, en el tema del de Bob yo lo definiría como aquellos que tienen el puente entre los distintos departamentos para coger y acelerar o minimizar los problemas que hay en el paso de un proyecto que necesita la empresa desde que nace en el punto, digamos, de definición por los arquitectos, por los clientes que necesitan de ese proyecto y el departamento de desarrollo, que luego necesita ir hablando con el departamento de sistemas para montar, que si los laboratorios, que si las pruebas, que si el entorno necesario para QA, que si luego los accesos a las bases de datos para extraer los objetos de los KPIs y los KQIs para el departamento de calidad, etcétera, como luego ya para lo que es el paso a producción, esas ventanas de tiempo que se necesitan tener para hacer el paso a producción, desafortunadamente para la gente de mantenimiento de operaciones por las noches. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es un poquito parte de lo que es la filosofía de Bob y eso subyace distintas temas. Quería compartir un poco una pantalla, a ver si la podemos, la puedo poner aquí, que es esta imagen de aquí. A ver, a ver, esto, no sé si lo veis bien o no. Sí, DevOps Tool Rapid Application Development and Deployment, en el cual lo que van viendo es que el apartado de los desarrolladores pues están utilizando una serie de técnicas y metodologías pues para su desarrollo rápido orientado a test, ¿de acuerdo? De forma que garanticen que la calidad de sus desarrollos es buena, ¿de acuerdo? Pero también necesitan ir probando con cargas de datos cada vez más importantes, más parecidas al entorno real. Y eso muchas veces, tanto por política de empresa como por cómo está constituida realmente esos departamentos, yo me he encontrado de empresas en las cuales tanto el departamento de mantenimiento de operaciones como los departamentos de desarrollo estaban externalizados, así que eran distintos proveedores. Que dices, bueno, ¿y cómo vamos a compartir datos si realmente estamos compitiendo por sacarle el negocio a esta empresa? Entonces, montar un entorno común no era factible, no era fácil, porque cada uno tenía sus entornos de test en sus propias empresas, y decía, bueno, y la empresa en sí, el cliente final, no tenía sus propios laboratorios, no tenía una forma de ponerlo todo en común. Así que hay que ir desarrollando pues esos entornos mediante la introducción del concepto de laboratorios, mediante la introducción del concepto de la virtualización, e incluso facilitar los canales para automatizar esos despliegues, que vayan garantizando un poco la homogeneidad de los despliegues y por lo tanto la calidad entre los despliegues, y se vaya creando ese canal intermedio del desarrollador y la persona de mantenimiento de operaciones, que luego pues ya permita que se llegue a los servidores en producción más fácilmente. Y también, pues bueno, ya se van metiendo, gracias a que, digamos, los puentes ya están tendidos, ya se empieza a asfaltar encima, que sí, con herramientas de tipo continuous deployment, que van a garantizar que los despliegues a medida que van saliendo nuevos desarrollos cada vez de menor número de features, es decir, son menos bloques grandes, sino bloques más pequeñitos, pues el riesgo es menor y el camino está más controlado y automatizado y es más fácil de medir, pues todos los, la tasa de éxito y los tiempos necesarios se va haciendo más a menudo, con lo cual el conocimiento es más abundante y eso va minimizando, pues los problemas que hay desde, en pasar desde el lado de desarrollo al lado de producción un nuevo producto. Entonces yo creo que eso es lo principal que define lo que es el Devo, el camino del desarrollo hacia operaciones. Y las figuras que lo habilitan son los Devos, es decir, las personas que están tendiendo esos puentes pueden ser tanto a un nivel técnico como a un nivel un poquito más de gestión, es decir, los que se sientan a la mesa a unos hoy y a otros para encontrar esas soluciones. Voy a quitar si queréis ya la compartición de pantalla y volvemos a vernos, si sé cómo hacerlo, ahora, ya. Y bueno, pues luego hay muchos temas, yo he llegado a ir, entiendo que dependiendo del entorno en el cual se trabaje, por ejemplo, gente que directamente son desarrolladores que desplieguen y trabajan con Amazon, que el Devo es la muerte del administrador de sistemas. Entonces a mí me parecen afirmaciones un poco extremas, sobre todo por el punto de que el administrador de sistemas ya es una figura obsoleta y carente de sentido cuando dices, pues no siempre. Yo entiendo que si tú no tienes administradores de sistemas porque todo lo haces contra una nube, pues puedes no necesitar un administrador de sistemas, puesto que ya Amazon te hace esa labor, pero si tú tienes tus propias infraestructuras, si tú tienes tu propio parque de máquinas que administrar, si tú tienes tu servidor de ficheros que necesitas mantener actualizado, o tu propio servidor de correo, ya estás necesitando ahí de alguien que tome esa figura de administrador de sistemas. No, y bueno, un ejemplo muy bueno de eso fue un post que hace un tiempo puso una startup sobre cómo perdieron toda su información por no tener respaldas. Claro, o sea, el gran tío que desarrollaba, entonces quería hacer de todo, y obviamente como que ese detalle sabía que debía hacerlo, pero nunca lo hizo hasta que vino el desastre. Estás pegando el enlace famoso del título de Devox, qué clase. Sí, 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 lo tengo por aquí, y luego ya lo compartiremos en el resumen del programa. Bueno, esto lo saqué varios del Devox Weekly, aunque igualito yo lo, por el montón de gente que sigue en Twitter más o menos, lo tuitean este tipo de cosas. Sí, hay una que pongo que pareció a Devox, pero sobre redes, que también la misma, que piensan que ya no será necesario los network manager, porque ahora con la virtualización de las redes y las redes definidas por software, pero si el mundo será el Nirvana, ahí, bla, bla, bla. Sí, sí. Pero sí, lo que a mí me preocupa de lo de Devox es que la gente lo ve como un silomax, entonces, no sé, es como... No, no... A mí me ocurre que muchas veces es como el entorno de seguridad. Es decir, cuando tú estás hablando en un entorno meramente de administradores de sistemas, están los administradores de sistemas, por un lado, los DBAs, por otro lado, los administradores de la red, por otro lado, y de repente introduces al administrador de la seguridad, el cual, pues, mediante las auditorías detecta una serie de issues que pueden tocar desde configuración de máquinas, accesos a la base de datos o queries peligrosos a la base de datos, los aplicativos que tengas puestos en la red y, digamos, el flujo de información que va corriendo a través de los switches y de las comunicaciones. Y el administrador de la seguridad siempre es el elemento discordante de decir, ¿y yo qué es mío? Yo no tengo nada. A un DBA se protege y dice, no, las bases de datos son mías. El administrador de sistemas se protege y dice, no, esto es mío. El administrador de la red dice, no, esto es mío. Y el administrador de la seguridad, yo creo que le pasa, pues, eso, es decir, yo necesito uniros a todos, solo que tradicionalmente el administrador de seguridad ha creado más problemas que otra cosa al intentar implantar, pues, eso. No, es que tenéis que hacerlo así, según estas medidas y estas cosas, normalmente porque soy un consultor externo que me pagan por exigiros que hagáis las cosas de esta manera y al DBA lo han presentado, yo creo que un poco en ese plano. Al DBA, no, tenéis que, quizás incluso algunos de BBA, los primeros debieron de ir con los libros estos tochos de Itil, porque los libros de buenas prácticas implican que tiene que haber un responsable de cada cosa, tiene que haber un vacante de cada cosa y que los desarrollos tienen que ir coordinados de tal manera con unos responsables de forma que se cumplan los tiempos. Y entonces el DBA inicialmente cayó ya en desgracia. Pero vamos, yo creo que de entonces a ahora pues ya se han dado bastante, creo que ya se está posicionando pues como un asesor, yo diría, que tiene que echar una mano tanto a nivel técnico en la parte de los sistemas como en la parte del desarrollo. Es decir, quizás tiene que coger una figura o tomar un testigo a nivel de conocimiento. ¿No creéis que pase muchas veces que el administrador de seguridad o el desarrollador se está perdiendo muchos conocimientos nuevos que están surgiendo como estos de Jenkins, de los que no paramos de hablar del Continuous Deployment, que son herramientas nuevas que ninguno de los dos realmente son respectivas suyas, pero que se necesitan al final y cuando empiezan a utilizarlo empiezan a sobreutilizarlo para todo. Está desde el tipo que dice no, 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 yo es que en cuanto haya visto esto con Jenkins cojo y administro mis máquinas porque les paso los fichores de configuración a cada una de mis máquinas que son mis esclavas. Es que es más, las puedo monitorizar la carga. Creo que te estás pasando un poco en el uso de Jenkins. O es como mi consola, mi consola paralela para poder hacer y lanzar comandos a todos a través de comandos. Es Ruby. Sí, se puede hacer efectivamente. O es mi Megacron. Y el desarrollador evidentemente lo utiliza para todo, para pasar sus tests y hacer su unión de librerías y de paquetes y de unión de proyectos y generar sus nuevos desplegables y ya desplegarlo todo en sus entornos. Y algunos, vamos, no sé qué más cosas y usos se podrán hacer extraordinarios de herramientas como Jenkins. Yo creo que en cuanto a lo que es la figura del DevOps, lo que sí hay que, había que dejar o intentar clarificar siempre es que el DevOps no es lo que, porque yo estoy viendo, por ejemplo, ahora mucho, sobre todo en ofertas de empleo, ¿no? Que te llega una oferta de empleo y dice, se busca DevOps. Y dices tú, bien, estás buscando una filosofía. Desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Pero luego, claro, luego te puedes mirar los detalles de la oferta y dices tú, tú lo que estás buscando es un chico para todo, ¿no? Una persona que te arregle todos tus problemas, ¿no? y realmente eso, pues deberíamos de empezar a, o se debería de empezar a, digamos, a decir, mira, no, tú, si lo que quieres es una persona que te haga de todo, no estás buscando un DevOps, tú lo que estás buscando es un milagro, directamente. Sí. Porque es que últimamente se está tirando mucho de eso, ¿no? Yo creo que la figura del DevOps es una figura de una, básicamente yo creo que es un integrador, ¿no? Una figura de un integrador, una persona que está, sí está en todos los grupos, pero a la vez no está en ninguno, ¿no? O sea, está trabajando o trabajando en la parte de integración de lo que es todo el sistema que puede tener una empresa, ya sea el desarrollo, administración de sistemas, seguridad, lo que sea, ¿no? Está en la parte central y él tiene una visión global de cómo funciona todo el conjunto y a partir de ahí, pues, actuará, pues, según lo que pueda ir viendo, ¿no? pues, tocando, pero poco en pequeñas dosis y oye, pues mira, yo aquí creo que se puede mejorar el flujo por este lado, se puede hacer cosas aquí mejor para optimizar el rendimiento o para aumentar la seguridad o para lo que sea, ¿no? Yo creo que esa es la figura, La filosofía que tiene que tener un DevOps, ¿no? Alguien lo comparaba, ¿verdad? Como si tú busqueras un, en el mundo de desarrollo, a un tío ayer, o sea, que tú buscas un poco ayer, hace como, vale, ¿qué estás pidiendo? Porque es tan de becas. Sí, algo así como que haga parkour, algo de esto. Un parkour, Sí. Eso es cierto, hombre, cierto es que se utilizan ciertas técnicas similares, es decir, lo primero es intentar extraer el trabajo que hay pendiente, por eso digo que es una figura un tanto asesor y consultiva, porque parece siempre un elemento externo que tiene que extraer qué es lo que está haciendo todo el mundo, ponerlo más o menos en fila, hacer esas priorizaciones o colas de priorización para decir, venga, vamos a ir intentando hacer las cosas que fluyan un poco. Entonces, siempre es eso, o está muy interrelacionado a día de hoy con lo que es la metodología Agile, pero no tanto a nivel de gestión del proyecto como dice Óscar, más en la parte técnica, más en la parte de la integración, es decir, el proyecto está desarrollándose, están alcanzándose ya las metas, están desarrollándose esas features, pero esas features hay que llevarlas a producción, es como una continuación del Agile, del Agile de desarrollo, quiero decir. Sí. Sí, sin ser la figura, por ejemplo, hay una figura muy clara que es el que se encarga de hacer, para así decirlo, de hacer los pases a producción, ¿no? En algunas empresas esas cosas no las tienen automatizadas y tienen a un chino ring que lo que hace es que se coge el ficherito y se dedica a meterlo primero en preproducción y se le funciona después en producción, ¿no? Y tampoco es que sea esa figura, ese AOS que no sé, eso no sé ni cómo llamarlo. ¿Por qué ejecuta comandos de un documento para una consola? Sí. Básicamente. Entonces, bueno, y lo que sí es cierto es eso, hay que intentar pues un poco pues dejar las cosas claras en que un DevOps no es un chico para todo, o sea, porque es que, ya digo, he visto en press, digamos, ofertas de empleo en las cuales necesitamos DevOps y luego te pones a mirar toda la oferta y dicen necesitamos que administre Windows, administre Linux, administre Solaris, que tenga conocimientos de Python, de Perl, de Pascal, y dices tú, bueno, vale, sí, y de paso que sepa pilotar aviones, o sea, puestos a pedir y un poquito ya si nos vamos a tal, también que sepa operar y sea neurocirujano. Oye, pero yo, yo lenguaje obviamente no lo desarrollo profesionalmente, pero sé Java, White, pues Peter, Proloques, Kim y Haskell por picar coño. Bueno, vale, vale, pero no eres un desarrollador, vamos. Ah, no, yo siempre lo digo muy claramente que yo todo esto del TDE como Chinese. Sí, bueno, ya llegaremos a ver si podemos hablar un día de testing en entornos de de gestión de la configuración que creo que también es un tema bastante, bastante complicado de hablar del tema. O sea, que si utilizas virtualización, dices, ¿para qué necesito hacerte? Simplemente ejecuto las máquinas y si la máquina no funciona, la destruyo. Así que, ¿para qué más desnecesito? Pero bueno, ya hablaremos de esa parte. Entonces, bueno, resumiendo los puntos, vamos viendo que el de Bob es eso, es una figura que es quizás de un poquito más alto nivel que, digamos, el operador o el administrador de sistemas o el administrador de la red o un administrador o un desarrollador. que también depende un poquito del volumen de la empresa y del tipo o perfil de la empresa. Si en esa empresa se depende de un hardware adquirido o de unos sistemas adquiridos o si ya directamente es una empresa nacida para el cloud. Por lo que habíamos hablado de que en ocasiones yo me... Si ya tienes desde el lado de vista o desde el punto de vista del desarrollador ya tus infraestructuras montadas para automatizar los despliegues directamente a una nube, ahí, pues hombre, un administrador de sistemas te podrá echar una mano o un cable en otros temas como puede ser la auditoría de los logs, la copia de seguridad, etcétera, pero ya las APIs también es cierto de cloud que te lo están dando ya de por sí. 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 Hay... Entonces, hombre, ahí hay dos términos de DevOps que también confunden. Yo creo que bastante a la gente a la hora de hablar de DevOps. y que al final yo creo que parte todo del camino que se establece de que ese camino se apoya en partes básicas como son la virtualización, en el que ya no necesitas unos tiempos muy largos para disponer de una computación o de unos recursos para poder probar las cosas o para poder ponerlas en producción y luego de que vas creando un camino programado para distribuir las piezas de código. Yo creo que principalmente puede ir por ahí más luego temas como podríamos ir aportando de monitorización, de visualización de los datos generados, el tema de las tendencias, el conocimiento adicional que se puede ir extrayendo del entorno en producción muchas veces se escapa a lo que hace un administrador de sistemas y se escapa también a lo que hace el desarrollador. no sé si os ha pasado ya muchas veces el tema de hacer la pregunta a mí por lo menos desde la administración de sistemas me pasa es decir ¿qué queréis que monitore de aquí? Y el desarrollador tampoco lo sabe hacer tampoco sabe responder a la pregunta es decir cuando lo monitorizas ya está todo pero ¿qué te hace falta de monitorizar? Hombre, no sé ¿algo querréis monitorizar para cuando pensáis que el sistema está más saturado? Hombre, yo cuando vea que el sistema está saturado pues intentaré ver cómo lo escaló y dice ¿y entonces iré a vosotros para ver cómo escala esto? Y dicen ah pues nosotros no tenemos en mente la escalación eso no se hace solo Sí, no o que no se toman en cuenta los famosos business metrics Sí, las métricas por ejemplo el tema de los de la calidad a nivel de business objects o sea generar los KPIs los indicadores las métricas para la calidad y el uso del servicio pues eso muchas veces falta también de llegar a hablar nos quedamos ahí hablando muchas veces de los logs los logs los logs o de tal y ya ya pero es que los logs ¿para qué sirven? ¿y a quién le tienen que servir? ¿al administrador de sistemas o al que necesita saber si ese proyecto está yendo bien? si eso le da beneficios o si necesita invertir más hardware o es que se ha pasado con el hardware no se está teniendo fallos mismamente con sus productos pues a eso yo creo que en otras ocasiones podríamos hablar también del tema si os parece bien ya son las 12 y media llevamos yo creo casi dos horas y querría terminar ya con una última parte de la charla que sería bueno pues si alguno tiene alguna recomendación libre de lecturas blogs juegos relativos o vamos a los que gustan los juegos relativos un poco con la temática del devop con la temática técnica del devop si queréis os pongo un ejemplo o un par de ejemplillos que tengo ya por aquí preparados vale así por ejemplo a nivel de libros yo recomendaría a todo el mundo que se quiere introducir en el mundo de devops o entender un poco como es el tema de devops el libro de Project Phoenix ah si lo tengo lo tengo que leer lo tengo en la cola en la cola de lectura ¿verdad? si pues este libro es muy interesante por lo que estoy leyendo a ver os digo los autores son varios autores son Jim Kim Kevin Bear y George Spaffo vale se vende por Amazon y es la historia de un de un administrador de sistemas al cual básicamente le encargan ascender hasta vicepresidente de tecnología del departamento de tecnología en el peor momento que es cuando están haciendo una serie de pasos de pasos de la producción de un proyecto super crítico para la empresa y entonces empieza a extraer toda la información al aire necesita hacerse con toda la información empieza a ver pues todo lo malo que hay en toda la organización lo que no funciona y lo que hace falta cambiar y es pues muy bien yo creo que refleja muy bien los problemas que habitualmente se encuentra alguien que se va se dedica al debo en el sentido de a integrar una serie de departamentos para conseguir el objetivo que quiere la empresa que es primero su supervivencia mediante la venta de una serie de servicios de productos y entonces pues tiene que hablar con departamentos y además me está pareciendo lo estoy leyendo actualmente estoy ya casi acabándolo y la verdad coincido mucho con la experiencia que están describiendo en el libro a ver si trabajas en una empresa grande por las dos que llevo te das cuenta que suele pasar mucho ese tipo de cosas de los múltiples departamentos ¿qué tan largo el libro? pues espérate porque lo tengo en el kindle entonces a mí me salen ochocientas y pico páginas pero te puedo por la letra y exactamente claro por la letra no voy a exactamente por aquí a ver es que yo también lo toman el kindle grande si lo tengo lo tengo el kindle también entonces no te puedo decir vale por todo no 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 lo voy a aquí no lo tengo no sé por aquí yo lo leo después de todos con quien no no hay que comprar como cogí yo el de la placa en el yo lo soporto a un jargon español fabricado en China no el si este del finish project hubo hasta unos días que era gratis lo encuentro aquí abajo en papel en cadáver de árbol serían 345 páginas vale tomará un tiempito es que yo ahorita estoy leyéndome uno sobre el origen de la teoría de probabilidad o sea es un libro de matemáticas pero de las cartas que se pasaban Fermat y Pascal me gusta la matemática y me puedo leer a veces esos temas distintos bueno yo terminé de leerme uno sobre Alan Turing y todas sus matemáticas también he decidido que me iba a tomar un descanso de la parte de matemáticas durante un tiempo yo de la informática yo porque hace poco me leí el de la práctica de administración de sistemas y uno que se llama el Unix Administration Handbook una cosa así que de handbook no sé que tiene el físico porque es un libraco por lo menos el de la práctica de administración de sistemas está muy bueno porque no es solo la parte técnica sino de todas las típicas cosas del trabajo de respaldo de gestión cuando hacer los release etcétera que digo es un buen libro si necesitas un mentor y no lo tienes así como a veces me ha pasado ¿qué libros así interesantes? bueno yo me leí uno de Kanban bueno es el primero que sale en Amazon tan interesante me ha llamado la atención la temática del Kanban del famoso estoy buscando el enlace porque lo escribió un tío que trabajó es más que todo Kanban oriental al desarrollo se llama Kanban Successful Evolutionary Change for Your Technology Business lo único quizás inconveniente que tiene en kinder es que los dibujitos no se den tan bien como se ve en el libro en papel sí pero a ver eso lo último así que he leído más o menos el tema de cosas de sistemas etcétera lo demás poniéndome a jugar con SELINUX y SELINUX SELINUX por dios ¿no? eso está de pecates ya ¿no? solo un comando set selinus no set set en force 0 no pero es que un tío lo tuiteó el otro día hay una página que se llama no quites SELINUX y hay como un vídeo donde más o menos vas como que ah de esto va la cosa hombre a ver SELINUX depende de qué nivel lo quieras aplicar porque hay como dos niveles ya la última vez que toqué algo de SELINUX con la propia Red Hat ni siquiera ellos se atrevían a habilitar la parte del R-back ah si era solo la parte de control un poco de procesos pero nada más porque es que si no ya como te metieras a la parte del R-back ya te digo Red Hat se decía no no te metas a habilitarlo bueno que tienes que trabajar en la NSA si exactamente y Oscar ¿alguna recomendación? yo realmente de libros libros lo único que libros películas y lo que se te ocurra yo el único libro que recomiendo a todo el mundo y que además que se lo compre de cadáver de árbol o sea es uno es muy pequeñito tiene la verdad es que según la página es un libro de Orrilli y según la página de Orrilli tiene 204 páginas lo que pasa es que bueno es muy es un libro de bolsillo ¿no? y se llama Linus Pocket Guide la guía de bolsillo de Linus ¿no? la portada se ve a un como un vaquero ¿no? con su cuerda y su sombrerito y tal si se busca Linus Pocket Guide en la página de Orrilli es el primero el primero que aparece está escrito por Daniel J. Barrett y y bueno está muy chulo porque es un libro que básicamente no aunque tiene una parte muy 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 pequeña yo creo que son 10 páginas como mucho en la cual habla sobre Fedora el resto del libro lo que habla es sobre Linus en general ¿no? entonces básicamente está estructurado en un comando habla sobre un comando y dice este es el comando y estas son las 4 o 5 opciones interesantes que tiene el comando ¿no? por ejemplo pues dice ls ¿no? el comando ls y las 4 opciones son interesantes que puede tener es menos l menos a y y un par de ellas más ¿no? menos r a lo mejor y y solo destaca digamos lo más interesante que pueda tener ese comando ¿no? y está muy bien porque yo que sé hay a lo mejor comandos de los que no son de uso digamos cotidiano todos los días y que no te acuerdas de ellos y después pues a lo mejor pues te pones un poco a revisar el libro y dices hostia es verdad este que tenía yo aquí olvidado ¿no? y que me pasó por ejemplo que te puede pasar con el comando t que no lo sueles utilizar y luego te acuerdas de él y yo que sé es que ahora mismo no se me ocurre así como antes pueda haber pero bueno un montón de ellos y después lo bueno que tiene también es que en cada comando pone si genera stdin si tiene stdin si tiene stdout ¿no? o sea lo va lo tiene muy bien ordenado la verdad es que os lo aconsejo podéis echarle una previsualizada en la página de Orly dejan leer casi la mitad del libro y después otra cosa que está muy chula que yo utilizo bastante es el Stumblupon no sé si lo conocéis Stumblupon Stumblupon sí que está muy bien porque le dices que es lo que te interesa y te recomienda páginas web y yo ya he encontrado guías muy interesantes simplemente dándole al botón de Stumbl o sea le das ahí y te saca y no que sé es que no sé tengo ahora mismo de tener unas 30 o 40 páginas metidas en en favoritos así de de chorraditas que va poniendo la gente pero bueno son chorradas los 10 comandos más utilizados en Linux por ejemplo bueno yo querría solo por un pequeño capricho el comentar un juego de administración de sistemas que seguramente muchos no conozcáis desde hace muchos años Intel viene creando una serie de juegos en Flash para bueno entre otras cosas es promocionar el uso de su tecnología pero también implica conceptos de administración de sistemas y hasta de DevOps entonces la última versión de su juego estaba buscando uno que anteriormente se llamaba IT Forces no IT Manager un Sim Forces ahora esta última versión lo han cambiado y lo llaman lo pongo aquí en el chat IT Manager Duels en el cual se van haciendo pues puedes luchar o tú solo contra el sistema o contra otros personajes o otros jugadores administrando plataformas plataformas de servicios con tus salas de CPDs con tu departamento de GLDs con tus proyectos en cloud etcétera mediante el empleo pues de las distintas tecnologías que tendrías que manejar como administrador de sistemas o digamos no solo administrador de sistemas sino gestor del equipo de IT de tu empresa como es por ejemplo la formación que tienes que dar a la gente la protección de las máquinas el tema de la ampliación la capacitación de los servidores para la virtualización etcétera lo recomiendo porque echarle un ratillo al juego implica pues bueno ir viendo que es un no parar realmente que quieres hacer el trabajo principal de la empresa que sería poner en marcha los proyectos o los objetivos que te han dado pero cada dos por tres te están interrumpiendo el resto de activos de la empresa como son tus compañeros de trabajo el departamento de marketing aquel que le entra un virus aquel que te ha cargado el equipo aquel que te pide que le reinstales el ordenador aquel que te envía un correo que para no sé qué que hables con este otro etcétera que es un ir y venir no parar y hasta tal punto que ya pues dices tengo que hacer actuar de alguna manera tengo que empezar a tomar decisiones a la hora de qué es lo que tiene prioridad y está muy bien porque viene todo al hilo de lo que es la identificación de los trabajos la puesta en marcha de las priorizaciones el tema de pues hay que intentar automatizar este tipo de acciones el despliegue de equipos los nuevos laptops para la empresa la instalación la configuración automática de sistemas y está muy chulo la verdad es que os recomiendo que le vayáis echando un vistazo tanto a este IT Manager Duels como si lo encontráis que no lo encuentro ahora mismo en el enlace el IT Manager Unseen Forces y bueno pues ya con esto si queréis damos ya por terminada la sesión de hoy creo que ha sido un poquito más más seria y más contundente en contenidos que las anteriores de acuerdo espero que podamos repetir no sé si mantener llegar a mantener una reunión semanal en este sentido aparte luego de lo que sean las charlas y las cervezas que tomamos dentro del grupo pero si que por lo menos sirva para que la gente se vaya acercando al concepto del DevOps se vaya conociendo a Madrid DevOps también que los desarrolladores pues se acerquen las empresas entiendan que no solo deben de poner el tag DevOps en el currículum que implica más cosas y bueno pues vamos a ir despidiéndonos Alejandro yo antes de despedirme sobre los desarrolladores iba a haber ahorita en el 20 que está la reunión de Python Madrid para comenzar con ellos el tema de que opinan de venir a charlas algunos sobre Python al grupo de DevOps y ya sé más que todo eso es la parte de pedirme y por favor dejen de tomarme foto jaja 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 bueno que tengan una feliz noche Oscar muy bien yo nada pues nada nos vemos en la próxima y igualmente como dice Alejandro que tenga una feliz noche y no tengo tampoco nada más interesante pregunta bueno pues nada me tomo una foto Oscar ah te tomo una foto claro muy bien bueno pues yo también me despido ya de de vosotros tres unos buenos compañeros y enormes compañeros para poder hoy divagar un poquito sobre el tema del DevOps y luego pues también hombre he hecho en falta otros compañeros que han dicho de venir y al final no han podido acercarse como eran Ginés como era Antonio Peña como han sido otros que han ido comentando por por el Hangout puesto en la página de Google Plus de pues que no podían venir o que no podían asistir a estos dos anónimos espectadores que tenemos ahora mismo según me aparece en la pantalla pues saludos a ellos y nada bueno pues nos vemos en el próximo Hangout que esperemos sea dentro de poco muy bien nos vemos buenas noches chau